¿Qué quiere hacer realidad de ese sueño? Somos un cocó de zona 13. Pues los días del presidente Morales empiezan 6 de la mañana o 6 y media de la mañana con desayunos de trabajo que tienen que ver con distintas áreas de la política. ¡Suscríbete al canal! El señor Constitucional y el señor embajador de los Estados Unidos, acompañado de los señores ministros de la Defensa y de Gobernación, proceden al corte de la cinta simponica. El señor embajador de los Estados Unidos, acompañado de los señores ministros de la Defensa y de Gobernación, proceden al corte de la ciudad de México. No hay embajador, seguro. El señor embajador de los señores ministros de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa. ¿Qué es lo que hace el viaje? A veces lo hacemos por tierra, a veces lo hacemos solo por aire en helicóptero, a veces lo hacemos solo por aire en avión o a veces lo hacemos mixto. Va a depender de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y de la agenda que tengamos. El señor embajador de los señores ministros de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa. El señor embajador de los señores ministros de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa. También tengo uno de los señores ministros de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa y de la Defensa. También tengo uno que se llama Fuego y Cenizas, que me lo regaló un expresidente de Guatemala y el presidente Portillo. Y lo estoy leyendo, es la historia de un candidato a primer ministro canadiense, muy interesante la historia. No ganó la elección este candidato, pero cuenta todas sus experiencias de la vida política. Tengo otro muy lindo que estoy leyendo, que es la historia del rey palmiño, que es, decían, el rey triste, el rey muy querido del reinado de Bélgica. Y así nos mantenemos leyendo poco, porque como te digo, llegar a las 11 de la noche a la casa un poco cansado y todavía poder leer un poco, o poder leer entre viajes, de los cuatro viajes, cinco viajes que he podido hacer durante la presidencia, pero sí me gusta leer. ¡Vamos! Decidimos hacer efectiva la denuncia del ministro y los viceministros y nombrar para que a partir de mañana que sean nombrados en Secretaría General la doctora Lucrecia Hernández Mac sea la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social y le acompaña también el equipo de trabajo que estará con ella en viceministerios y en dirección. Gracias por ver el video.